¡Jimmy! Voy a bajar el altavoz, trabajamos muy duro en esto, así que no le hagas daño, ¿de acuerdo? Lo reproduciremos en bucle Jimmy no podrá dormir, no señor No les daré el gusto de verme reaccionar Seguro encerrado, se vuelve loco Jimmy, espero estar siendo ruidoso ¡Desde arriba! ¡Una más! ¿Creen que le van a dar la PSP?